hola amigos bienvenidos a los análisis de trail reinry os presento las pantorrilleras de la casa my legs la casa portuguesa que llega a españa y nos trae una propuesta en este caso las más compresivas tienen dos modelos el modelo menos compresivo ahora el que yo he puesto es el modelo con más compresión una compresión que como ellos dicen no constriñe sino simplemente comprime es decir que sí que consigue beneficios de retorno venoso pero sin llegar a realmente ser una prenda que nos constriña el músculo y evite el movimiento primero de todo enseñaros me he puesto las negras tienen cuatro colores fijaros ese canal esas guías que lo que hacen es abrirse dar compresión y facilitar también que entre el aire dentro así que no sean unas mallas especialmente unas pantorrilleras perdón especialmente térmicas sino unas pantorrilleras que nos permitan transpirar y que tengamos libertad de movimientos tienen elasticidad están compuestas con el astán con nylon y con poliamida vale así para hacernos sentir cómodos luego estos detalles en amarillo para hacernos más visibles arriba el logo aquí el logo de la casa también aquí arriba y el nombre my legs por cambio por la parte trasera os enseño vale más tupido un poco más tupido fijaros y reflectante en esta parte trasera fijaros que el canal e también cambia estos surcos cambian son más estrechos es donde tenemos el gemelo donde queremos generar mejor retorno venoso para una mejor recuperación si las usamos en recuperación o incluso cuando estamos en carrera sobre todo para conseguir un mejor retorno y impulsar el gemelo que bombe en la sangre hacia arriba de acuerdo si corremos por zonas urbanas como os decía nos va a hacer más visibles así que vamos a ser más visibles y como siempre os digo la probaremos os diremos cómo funciona en nuestra web en traerra en review puntocom también os animamos a estar atentos a todas las novedades del trail en nuestras redes sociales y en nuestro canal youtube hasta la próxima